Tauro, bienvenida, bienvenido. Soy Mario Niño, de antemano mil gracias por cada una de esas bonitas palabras que he recibido en apoyo, teniendo en cuenta la situación que está pasando en mi país, Colombia. Es tiempo de agradecer cada una de las cosas que nos rodea, la familia. Es importante valorar cada momento y cada circunstancia significativa para cada uno de nosotros. Esas circunstancias que a veces la vida pone en situaciones un poquito complicadas, pero simplemente para invitarnos a reflexionar. A ustedes mil gracias y mis agradecimientos de corazón por esas bonitas palabras, por la situación que está pasando en mi país, Colombia. Soy Mario Niño, les recuerdo que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Si no, déjalo ir, puede ser para la próxima lectura. Vamos a mirar rápidamente para los pertenecientes al maravilloso signo de Tauro. ¿Cuál es el mensaje de tus guías espirituales? Vamos a mirar el mensaje de los guías espirituales para Tauro en este mismo instante. Dice de la siguiente manera, el poder de la imaginación nos hace infinitos. Es el mensaje de los guías espirituales para los pertenecientes al maravilloso signo de Tauro. Vamos a mirar cuál es tu ángel, tu ángel de esta semana, es tu ángel número 48. Busca en internet ángel número 48, y ahí vas a encontrar una respuesta puntual a esa parte espiritual que estás, digamos, a una respuesta espiritual por la que tal vez de pronto quieres una guía muy puntual. Tu ángel, ángel número 48, búscalo en internet directo en línea para que te des cuenta cuál es ese mensaje puntual que tiene ese ángel para ti. Bien, vámonos rápidamente a medir tu energía, no sin antes recordarte que esto es una lectura general. Si el mensaje llega a tu vida, aplícalo con sabiduría, si no, déjalo ir, tal vez puede ser para la próxima lectura. Te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, Tauro, en este mismo instante vamos a medir tu energía. Tauro, en este mismo instante estás pasando por unas situaciones en las que estás pensando muchas cosas. Muchas cosas que en este mismo momento te están poniendo a pensar a nivel sentimientos cuáles son esos caminos verdaderos a los que tal vez te puedes enfrentar, teniendo en cuenta, Tauro, que últimamente se han presentado como algunas situaciones que no están generando como esa confianza dentro del marco de relación pareja. Si bien en este mismo momento digamos que estás atravesando por algunas situaciones de un poco confusas, teniendo en cuenta que dentro de ese marco de relación pareja han venido situaciones situaciones muy, muy importantes, pero también en este mismo instante a tus oídos han llegado algunas circunstancias o te has enterado o has notado algunas situaciones dentro de este marco de relación pareja que últimamente te están generando como ciertos aspectos de un poco de inseguridad. Esta conexión que hace parte de tu vida en este mismo instante, en esos cambios un poquito repentinos en cuanto a su forma de ser, en sus actitudes, es lo que te está alertando sobre intermisiones o intromisiones que pueden estar afectando tu tranquilidad dentro del marco de relación pareja. Si bien han sido personas que han pasado situaciones un poquito duras, difíciles, pero tal vez en este mismo instante no alcanzas a entender por qué en la energía del sentimiento hay algunas cosas que no te están generando como confianza, teniendo en cuenta que los inconvenientes que últimamente se están presentando no los tenías anteriormente. Si vivías un marco de situaciones dentro de la normalidad, de un marco de relación pareja, pero en este mismo instante te estás dando cuenta un poco de la ausencia de esta persona. Si bien a veces dentro de esta energía has logrado o has llegado a pensar que tal vez de pronto eres la única o el único dentro de este marco de relación pareja o hay alguien más. Fíjate que últimamente hay muchas cosas que te están generando una incertidumbre y que están apostando a esa intuición que tienes en este mismo instante en tu corazón y realmente te estás dando cuenta de algunas situaciones a través de hechos o actitudes que realmente puede haber la intromisión de una tercera persona que está generando una desestabilidad dentro de tu marco de relación pareja. Es importante que en este mismo instante no estés tratando como de mirar hasta dónde llega esa situación. Tauro, es tiempo que empieces a tomar decisiones, a evaluar cada una de las circunstancias para que empieces a tomar determinaciones. Determinaciones que para ti de pronto no van a ser fáciles, pero te dejas caer o entras como en esa situación de poder esclarecer las cosas. Tal vez de pronto, en este mismo instante, esa inseguridad que te está abordando en este mismo momento, Tauro, es lo que te hace tomar un compás de espera para observar el momento o estar en el momento preciso y poder hacer, digamos que esos comentarios. Tauro, tienes que ser un poquito más objetiva u objetivo hacia lo que quieres. ¿Por qué? Porque no puedes dejar que pase mucho tiempo. En la medida que dejes que pase mucho tiempo, esta situación va a tomar mucho más forma y te va a llevar, digamos que a unos marcos de incomprensión. Una de las primeras señales que en este mismo instante observo que estás atravesando dentro de este marco de relación pareja que te está llevando a pensar que hay una intromisión dentro de la misma es el cambio de actitud y que realmente esta persona no se está dejando dialogar. No estás esperando los momentos exactos. Trata en lo posible de enfrentar y poder aclarar las cosas. En el mismo instante que aclares las cosas, aun cuando va a estar en una energía esta persona de negar absolutamente todo, ahí es donde prácticamente vas a empezar a comentarle las cosas, las circunstancias y los puntos a los cuales has llegado tú a esa conclusión. Es tiempo que analices eso. Es tiempo que empieces a mirar si esta energía del sentimiento por la que estás vibrando, en donde tienes algunas inseguridades, es sana o sano para ti. ¿Por qué? Porque veo que estás dentro de un marco de incertidumbres. Mira que hay personas que están a tu alrededor y te consideran mucho, Tauro. Y estas personas prácticamente, digamos que aciertan en lo que tienen que ver con una de las opiniones cuando tú pones eso o expones esos marcos que estás viviendo en este mismo instante dentro de tu familia. Si bien en este mismo instante, para algunos que han tratado de enfrentar la situación, has encontrado evasivas por parte de esta persona. Es ahí en donde tienes que empezar a tomar decisiones y no dejes pasar tiempo. Mira que por estar distraída o distraído en esta situación, has descuidado muchos aspectos un poquito importantes que están en tu alrededor. ¿Por qué? Porque has dejado pasar situaciones de las que has venido muy pendiente y en este mismo momento te has descuidado de muchas cosas, pero es que te estás desgastando dentro de este marco de energía y eso no es justo. ¿Por qué? Porque tal vez de pronto dentro de esa deshonestidad que se está presentando en este marco de relación pareja, lo importante es que empieces a analizar el constructo y toma de decisiones. Las tomas de decisiones aquí son importantes. Eres única, eres único e irrepetible. Por eso, en este mismo momento, no puedes estar permitiendo esos ciclos que están generando una permisividad que está afectando no solamente la relación pareja, sino las emociones. Está afectando también ese núcleo de compromiso familiar y eso realmente es lo que te tiene totalmente preocupada o preocupado. Por eso es importante, si tienes que tomar algunas pausas dentro de esta relación pareja, hazlo hasta que absolutamente todo se aclare. ¿Por qué? Porque esa idea que venías tú forjando en tu mente que si eras la única o así por lo menos lo percibías, pero con todos estos cambios que esta persona ha tenido, desafortunadamente ya están empezando a entrar allí las dudas. Para estar dentro de una energía de duda y una energía que genera como ciertos desosiegos por no tener esa tranquilidad en las ausencias, si se demora mucho, si pasan situaciones y realmente estás vibrando dentro de esta energía de indiferencia, es mejor que busques un poco más la tranquilidad en ti. ¿Que has tratado de mediar algunas cosas? Claro que sí, pero ya te estás dando cuenta, Tauro, que las situaciones están saliendo de contexto. Así que en este mismo instante, trata en lo posible de tomar las buenas y excelentes decisiones que tienen que ver dentro del marco de relación pareja, porque no es sano que te estés desgastando y tampoco es sano que estés dentro de ese marco de pervisividad. Si estás vibrando en esa energía, trata en lo posible de tomar un aspecto puntual, una decisión y lanzar el paso hacia adelante que probablemente te va a ir súper, hiper, mega excelente. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Con amor infinito, para cada uno de ustedes, Mario Niño.